Música Yo pertenecía a un hogar de un antiguo periodista De modo que yo me había creado en ese ambiente, digamos, de adolescente Y en mi padre, por una posición que circunstancialmente tuvo De que disponía de fondos y dinero Compraba todos los diarios de Buenos Aires y todos los diarios de Córdoba Principio, el interior, lo expertino a la tarde del Córdoba Y por supuesto la nación, la prensa Y yo leía todo eso Imagínense la información y la formación que tenía en comunicación, digamos así Tan es así que vi una vez en un pequeño recuadrito en el diario La Prensa De que se habían llamado becas para América Latina Cuatro becas Y me gané la beca Alberto Gainza Paz del diario La Prensa Para estudiar en Estados Unidos Partí entonces con mi joven esposa Tenía 21 años a los Estados Unidos Y ahí, que no me gustaba estar en ese contexto Pedí autorización a Gainza Paz para ir a continuar la beca en México Y me autorizó a don Gainza Paz Fue un gesto de él, porque la beca era para conocer el pueblo norteamericano Pero a él le gustaba como escribía yo Nada menos que a Gainza Paz Y entonces me permitió ir a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México Ahí tuve muy buen maestro Pablo González Casanó, sociólogo y antropólogo Una escuela de ciencias sociales y políticas Pero yo siempre formándome en esto de la comunicación Le voy a decir una cosa curiosa Que me dijo mi padre cuando yo me inserté en el diario Córdoba Que él que había sido periodista toda la vida Me dijo, Raúl, no te quedes en el periodismo No, le digo, padre, ¿por qué? Son ideas para 24 horas Efectivamente, ¿no es cierto? Los fenómenos de los hechos que ocurren Son hoy de mucha vigencia Y de acá a una semana, diez días Es como si desaparecieran y apareciera otro flujo de información Pero el proceso comunicativo es esa transmisión constante de información ¿No es cierto? Mi padre me educó con aforismos Entonces, un aforismo interesante Casi más que el anterior Es este Me dice, cuando yo tenía unos 17 años ¿Qué vas a seguir como carrera universitaria? Y le digo, padre, me gustaría ser filósofo Entonces me mira así detenidamente y me dice Mire, Raúl, mientras los filósofos meditan El hambre y el amor mueven el mundo Entonces yo ahí descubrí la sociología Como una interpretación de la realidad Y para tender a poder escribir un periodismo más de opinión Digamos así ¿Qué trascendiera eso de las 24 horas? Hacer una interpretación de la realidad social De los procesos históricos inmediatos anteriores Y lo que podía venir Entonces ver en ese proceso que es comunicativo De transmisión de información Una cierta mayor profundidad en la visión, en el análisis Yo me había formado con un maestro Silvio Frondizi, hermano del presidente En la filosofía de la praxis Pero cuando yo siendo socialista Y acá viene otro forismo Porque le digo a mi padre Padre, me hice socialista Entonces él me miró así unos segundos y me dijo Según su estilo Mira Raúl, vos tenés un sarampión socialista Ya se te va a pasar Yo no le hice mayormente caso Y fui al partido socialista Para ver ahí el movimiento obrero Pero eran todos señores de traje Corbata, pierna cruzada Estaban ahí fumando En una reunión así De clase media Había un solo trabajador manual Que era un sastre Que era el que estaba mejor vestido Y yo digo ¿Dónde está el proletariado? Que dice Karl Marx Yo había leído en la biblioteca Pero digo Claro, está en el peronismo De la creación de la Escuela de Ciencias de la Información Tengo un recuerdo bastante preciso Porque yo tenía una antigua amistad Con Adelmo Montenegro Que fue el verdadero fundador ¿No es cierto? Ahí en el orden nacional Estaba la anuncia del presidente Que le decían que era una dicta blanda Porque ya no era la dictadura de Honganía Que venía de antes Y Don Adelmo Era un hombre liberal progresista Digamos así Yo había trabajado con él Como ocho años En el diario Córdoba Lo despertino Así que habíamos sido colegas Y además Él era de mucha amistad con mi padre Que había sido periodista Lo mismo que Adelmo Y entonces había visitas de la familia Cuando yo era niño casi Así que con Don Adelmo Como tercera cuestión Lo había tenido de profesor de filosofía Que hice dos años de la carrera de historia Teníamos una gran intimidad Entonces yo hablé mucho con él Me dice Mire, usted Ávila Por un lado tiene título universitario Y a la vez Tiene la práctica del periodismo En una redacción En general dice Los periodistas no tienen título Y los universitarios no tienen práctica De haber trabajado En lo que es el periodismo Entonces yo unía ahí Una práctica con una formación teórica ¿No es cierto? Él cuando lo visité Yo le llevaba mi currículum De la maestría en sociología Y él me pidió Si le podía dictar periodismo 1 Digamos O asumir la cátedra de periodismo De primer año Yo le dije que prefería No Me dice Está en segundo año Sociología Bueno, espero el segundo año Bueno, me despedí Después lo visité Alguna otra vez Así esporádicamente Pero quedó ahí Como digo Mi currículum Y esa entrevista Que consideró Adelmo Que era fructífera Había sido fructífera Para poner en marcha La escuela Ayudé con un pequeño empujoncito Por mis conocimientos universitarios Y de la gente preparada En comunicación Digamos En el año 73 En otro contexto histórico Curiosamente De nuestra Argentina Que es muy cambiante Sobre todo en esos años Resulta que había ganado Campo a las elecciones Y había Como conducción de la escuela Un director llamado Grasso Y un secretario académico Llamado Alfredo Paiva Que eran el director Y el secretario académico De la escuela Y ellos me llamaron Por teléfono Para que yo me hiciera cargo De la cátedra De sociología Así que fue para mí Una sorpresa Y además Un cambio sustancial Desde Adelmo Montenegro Y su personalidad De filósofo Y de pensador Así Liberal progresista A estos jóvenes Que habían adherido A eso De los montoneros Que por haber fusilado Arambur Y por otros motivos Habían impresionado Mucho A la sociedad argentina Y sobre todo Al movimiento peronista ¿No? Yo debo confesar Que yo Pertenecía A un llamado Movimiento Revolucionario Peronista Y cuando los expulsan De la plaza En mayo del 74 Yo llevaba Digamos así Cuando mucho Un año Un año y medio En la escuela Claro que la escuela Era muy joven Pero yo no era De los profesores Más antiguos Y ahí El rector Consultó estudiantes Y profesores Y consideraron Que yo Tenía que pasar A conducir La escuela Digamos que En ese momento Se consideró Que yo Podía Quizás por el atractivo Del programa Que yo enseñaba Con Antonio Gramsci Y algunas ideas Diferentes De la clásica Sociología Europea De Durgen Weber ¿No es cierto? Conte Por así decir La sociología Tradicional Yo innovaba Un poco En el programa Y eso Trajo A los alumnos Digamos ¿No? En relación A la universidad Y su composición Social Digamos A mí me preocupaba Mucho Saber Cuántos Hijos De trabajadores Manuales Había en la universidad Y era muy difícil Encontrar a algunos Podría apreciarse Más o menos Que un 5% Podía ser Cuando mucho O sea Que había un 95% Que eran De los estratos Medios Y altos Y eso Que aquí Habíamos tenido La famosa Reforma Universitaria En 1918 Del manifiesto Eliminar De Odoro Roca Que desde Esta aldea Que era Córdoba Repercutió En toda Latinoamérica Llegó hasta México Pero no obstante Eso Que fue una Explosión Córdoba Como ha sido Siempre muy Conservadora Y además Venía estudiante Del noroeste Argentino Un tanto También tradicional Eran hijos De empleados Públicos De la pequeña Burguesía La mayoría De los estudiantes Pero había Una característica Especial En ciencias De la información Y es que era El sector Más politizado Que tenía La universidad Oh Eso fue Tremendo Haberlo vivido Porque estábamos Ahí en la actual Escuela de Letras En Caseros Y Vélez Sárfiel Y los muchachos Y las chicas Ante cualquier Situación Salían Y detenían El tránsito En lo que le llamaban En esa época La avenida Ancha Que era la avenida Vélez Sárfiel Que venía General Paz Y bueno Cuando me eligieron Director Me acuerdo Francisco Luperi El rector Me dice Mire Ávila Usted es el único Que puede llegar A calmar Esos jóvenes Estudiantes Y convenza A los que se reúnan Más vale En la Plaza San Martín Que quedaba Dos o tres cuadras Y no que nos corten Tanto el tránsito Porque la municipalidad Nos ha comunicado Que hay una alteración Constante De la vida De la ciudad Por esa Carrera nueva Que es Ciencias de la información Y efectivamente Tuve consenso De los estudiantes De canalizar Sus inquietudes Un poco más Digamos Menos estrepitosamente Digamos así ¿No? Ocurrió Con los acontecimientos Que pasaban O transcurrían Tan rápido En Argentina Que cuando Perón Se disgusta Con las políticas Que impulsaba Ahí El tío Que le decían A Cámpora Y lo hace renunciar Y él asume Ya muy mayor Dura Es un interés No breve Porque él muere Y ahí Queda entonces Isabel Perón Y López Segan Y cuando eso sucede Hay un cambio El sector Que yo conocí Francisco López Renuncia Y viene Un sector Que era un médico De El hospital De clínicas Otro tipo De personalidad Entonces yo Este Presento la renuncia Como director Y este Mario Menso Que así se llamaba El médico No la aceptaba Y bueno Aunque es Improlijo Lo que voy a decir Cuando pasa un mes Así voy Y le Insisto Doctor Menso Cuando me va A aceptar La renuncia Me dijo Una expresión Muy fea Que no sé Si repetir Me dijo Como si estuviera Allá en el hospital De clínicas Ya vamos a encontrar Un culo De donde sacar sangre Me dijo así Lo cierto es que Pasan Otros 15 días más Y me aceptan La renuncia Y nombran Un profesor de latín Del Montserrat Como director De esa Disciplina emergente Que era la comunicación social Nombran Un profesor de latín Muy conservador Del Montserrat Según mi memoria Requena El nombre Del profesor de latín Era un nombre Gris Digamos Un nombre secundario Chiquito Bajito E insignificante Pero venía A cumplir Esa misión De pasar La escoba Digamos así ¿No? El profesor Este señor Vino Este Vio mi programa Lo digirió No sé cómo Y este Me permitió Terminar El semestre Digamos Pero Cuando se da Ya El 75 Él no me renomó La designación Es una época De hegemonía De Benjamín Menéndez Que él Ya en el 75 Sí Claro Fíjense que Él pasa por la casa paterna Donde Había la biblioteca Todo Y donde yo Tenía ahí a mi madre Y estaba el estudio Que decía Doctor Avila Como si yo fuera Un abogado así Tradicional de Córdoba Entonces Este Yo vivía Para creer mis hijos Los quise hacer allá En Pirredón 2000 En un nuevo barrio Con parejas nuevas Y Otra vida Digamos No quise que los hijos Se criaran en este barrio Medio elitista Medio Raro Entonces Cuando llega un atardecer Que yo iba a las 18 Así Para sentarme Como si fuera un abogado Este Me dice mi madre Pasó el ejército Y se llevaron La biblioteca De papá O sea de mi padre Y me dijeron Este mensaje Que te presentes Al tercer cuerpo Entonces yo digo ¿Qué hago? Le digo a mi señora Que renuncie a tribunales Donde ella trabajaba Cargo a los hijos De cinco años Para abajo Tres años Dos años Y me voy Al exilio O me quedo Y como Curiosamente Silvio Frondisi Me había formado Como revolucionario Pero con Seudónimo Yo tenía todo Nombre De un tal Florencio Vila Que era mi seudónimo Entonces Cuando En el tercer cuerpo Me interrogan Que me tuvieron Con la banda Así En los ojos Y a veces Las manos Atadas atrás Pero por ahí Las soltaban Me dicen Por ejemplo Levantate la venda Levanto la venda Así Dice ¿Por qué tenés Este libro? Migo así Vladimir Ilich Uvalianov Lenín Que quiere decir Hierro Que es el imperialismo Y usted sabe Que cosa curiosa Lo había comprado Mi padre Ese librito Y le digo No mire Este librito Lo compró mi padre Ah tu viejo Era Bolche Tipo así Era el interrogatorio No Le digo Él quería saber Que era este fenómeno Y vio ese libro Ni sabría Quien sabe Él era antiperonista Anticomunista Le digo Imagínese Ese librito Lo leí yo Porque vio El título Sigue un poco Más adelante Y usted sabe Cómo me salvé Yo Resulta que Cuando Con Obregón Cano Y Atilio López Llegamos a un gobierno En el 73 Con el movimiento Revolucionario Pero honesta Antes Don Obregón Cano Que me quería mucho Y tenía un Ateneo Acá muy cerca En Chacabuco El 600 Tenía un Ateneo Y me había dicho Raúl ¿Por qué no Expone usted Qué es la patria? Cuando le digo De acá unos 15 días Entonces yo Preparen las fichitas Este Y a los 15 días En base a Raúl Escalabrino Ortiz J.J. Hernández Arregui Arturo Jauret Les expuse Que era la patria Esos viejos Peronistas Yo era Un único joven Casi Ya viene La Teneo Y guardé la ficha Cuando me dicen Levantate la venda Y me dicen ¿Quién escribió esto? Yo le digo Es mi letra Eran las fichitas Sobre qué es la patria Deliberaron un rato ahí En una En una Piecita Conexa Y yo sentía Que decían No puede ser comunista Mirá lo que dice De la patria Y salieron Y me dice Este Andate Sacan el cinto No lo devolvieron Tampoco la plata Me vine caminando A mi casa Y me había salvado Gracias A esa ficha Que me había encargado Ricardo Obregón Cano En el En el Y que yo había guardado En la biblioteca paterna Donde en parte Tenía Cosas mías En el año 83 Que sube El fonzin Después de la dictadura militar Se dicta ahí una ley Que nos reincorpora A todos los profesores De Santiago En el 75 76 Entonces me reincorporo Felizmente Que ya Funcionaba En la ciudad universitaria Me reincorporo A Ciencias de la Información Fue una gran satisfacción Me incorporaron también A Trabajo Social Y este Ahí Empecé a dictar La materia Y cuando Avanzado un tiempo Allá en el 95 96 Se dio la posibilidad De ser director Yo Fijé una serie De objetivos Para la carrera Este Para la carrera De comunicación social Que yo Me ilumbraba Que Que tenía que Devenir O Llegar a constituirse No No recuerdo Los puntos Pero me acuerdo Que fueron 8 o 10 puntos Que atrajeron mucho A los estudiantes Y a algunos profesores También Quizás por el atractivo Del programa Que yo enseñaba Con Antonio Gramsci Y algunas ideas Diferentes De la clásica Sociología Europea De Durgen Weber ¿No es cierto? Entonces En esa situación La idea Era Para mí Central Ver cómo Se podía Ir hacia Una comunicación Más que Una Información Fue un periodo De bastante Democracia Para nosotros ¿No es cierto? Lo sentíamos Eso acentuado Con una cosa Casi libertad Que digamos Porque Este En esas condiciones Nosotros Podíamos Hacer proyectos Planificar Y tener Diálogos O tener Propuestas Que antes Habían sido Imposibles Por ciertos Condicionantes Que había Y por Porque no había Un avance Digamos así De los De los conocimientos Del contexto nacional Incluso internacional Había cambiado Un poco El mundo Digamos Y El El país Si bien había Un Un gobierno Este Que estaba Representado Por Carlos Saúl Menem Que era un hombre Que no había sido Consecuente Con lo que Él Había anunciado En su Campaña Electoral Inicial Nosotros Éramos críticos De 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 Carlos Saúl Menem Por Inconsecuentes Digamos así Y Nos centrábamos En la Lucha Universitaria En Siempre Buscar De que La carrera Se transformara En facultad De comunicación Ese era el anhelo Siempre Que nos Motivaba Y Nos Llevaba A Trabajar Y tomar Contactos Y gestionar Pero Quedaban a lo mejor Algún Algún Progreso Algún Pequeño Digamos Algún Algún Avance En algo Pero Hubo que Seguir Esperando Y seguir Esperando Yo era muy Consciente Del dominio Que ejercía La facultad De Derecho Sobre Las ciencias Sociales Y en este caso Las ciencias De la Información Porque Ahí estaba En En la facultad De Derecho Una Parte De la Elite Cordobese Ese sector Conservador Muy Ascendrado Muy Ascenduado En la Sala De Profesores Ahí De la Facultad De Derecho Se Llegó Incluso En una Época Un poco Anterior A Designar El Gobernador De Córdoba No Nos Querían Dejar Desplegar La Propia Identidad De Lo Que Era Una Casera De Comunicación Querían Tenernos Subsumidos O Bajo El Dominio De Ese Ambiente Conservador Del Derecho Y Las Ciencias Sociales Que Mencionamos Y Bueno Ahí La Cuestión Era Buscar Desde El Sectorado Sobre Todo Que Nos Permitieran Avanzar Como Facultad Pero Los Rectorados Incluso Algunos No tan Conservadores Por Ese Francisco José De Lich Que Se La Daba De Progresista Detenían Ese Proceso No Querían El Protagonismo De Una Facultad De Comunicación Es Como Si Le Tuvieran Algunas Reservas Si Temieran Que Eso Emergiera Demasiado Pero Lo Cierto Es Que No Nos Daban Lugar A Que Aflorara Como Facultad La Carrera De Comunicación Y Eso Y Los Proyectos Morían Morían Había Proyectos Anteproyectos Impulsos Iniciativas Sucesivas Y Caían En Sacos Roto No No Había Caso Lo Mismo Lo Que Llega Trabajo Social Pero Con Menos Peso Y Bueno Pero Después De 40 Años Recién Eso Se Logra Quebrar Digamos Así Que La Cantidad De Tiempo Hasta La Creación De La Carrera Equivalente A Ciencias De Información O Comunicación Social Es Enorme Es Enorme Lamentablemente Se Ha Dado Una Monopolización A Partir De Clarín Que Es Propietario De Ese Diario Pero A La Vez Es Propietario Ya Sabemos De La Voz Del Interior Y De Muchos Diarios Provinciales Es Propietario Del Radio Mitre Es Propietario De TN ¿No Cierto? Del Canal Principal Televisivo Cosa Que Por Ejemplo En Un País Como Estados Unidos Quien Tiene Un Diario No Puede Tener Un Canal O Quien Tiene Una Radio De Modo Que Acá Haría Falta Una Legislación Porque Entonces Los Periodistas Tienen Que Trabajar Para Esos Patrones Digamos Para Esos Sectores Dominantes Digamos Siguiendo La Línea Editorial De Esos Diarios Sin Poder Exponer Por Sí Mismo Un Pensamiento Diferente Digamos Una Cierta Situación Condicionante Que Son Pocos Los Canales En Que Aparece La Posibilidad De Opinar Diferente Para El Periodista Y En El Caso De Crónica De De Algún Diario Diferente No Cierto Página 12 Eso Es Casi Excepcional Cierto El Conjunto De Diarios Según Los Sectores Dominantes Yo Pude Ser Columnista De La Voz Del Interior Por Ejemplo Durante Muchos Años Pero Desde Que Aparece El Gobierno Macri O El Macrismo Ya No Pude Seguir Escribiendo La Voz Porque Yo Siempre Lo He 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 No 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 Permiten Una nota Crítica Hacia El Macrismo Hacia El Liberalismo El Neoliberalismo Etcé Entonces Es un Condicionante Que Perjudica Mucho La Posibilidad De Un Periodismo Mucho Más Libre Mucho Más Progresista Mucho Más Periodismo De Opinión Que Pueda Ser Creativo Frutífero Que Hubiera Distintos Canales Distintos Medios Que Para Expresarse Y Eso No Es Posible Actualmente El Periodismo Está Muy Restringido En ese Sentido Muy Condicionado Dominado Digamos Así ¿No? Es Una Pena Una Pena Pero Bueno Así Se Ha Dado En Eso La Carrera De Comunicación La Facultad Es Una Carrera Que Tiene Un Profesorado Y Tiene Una Orientación Siempre Avanzada Y Crítica Y Va Formando Profesionales Capacitados Para Hacer Otro Tipo De Periodismo Falta El Capital O El Medio Donde Ellos Puedan Insertarse Pero La Función Que Cumple La Carrera Es Extraordinaria Es Es Muy Buena Formación Del Perfil Del Periodista Del Comunicador Es Una Cosa Que Habla Muy Bien De De La Facultad De Comunicación Social Y Es Muy Meritorio La Formación Que Se Da A Los Estudiantes Ellos Tienen Una Formación Crítica Una Formación Completa Tiene 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 CC por Antarctica Films Argentina